¿Quiénes son los Midnight Suns? Los Hijos de la Medianoche son un equipo de héroes y antihéroes formados por Doctor Strange, Ghost Rider, Johnny Blaze y Danny Ketz, Hellstorm, Blade, Mancing, Morbius, Werewolf, Jennifer Kale y Strange Paradox, entre otros. Este equipo se relaciona sobre todo a lo sobrenatural, combatiendo con seres y amenazas místicas y demoníacas. Los Midnight Suns también son conocidos por no tener miedo a pasar su línea moral para hacer lo necesario y garantizar la victoria. ¿Cómo iniciaron? Los Midnight Suns iniciaron cuando los hermanos Johnny Blaze y Danny Ketz, ambos Ghost Rider, enfrentaron la amenaza de la madre de todos los demonios, llamada Lilith. Reunió un ejército de demonios y planeó invadir la Tierra. Los dos Ghost Rider se unieron al hechicero supremo, Doctor Strange, para unir a varios entes sobrenaturales y pelear contra este demonio, Lilith. Y aquí reclutaron a Blade, Morbius, los Night Stalkers y los Redentores del Dark Hole para hacer frente a la invasión de demonios. Luego de terminar con esta lucha y con Lilith, el equipo se separaría, pero Stephen Strange los tendría localizados por si alguna amenaza mística volvía a surgir. En Siege of Darkness, Lilith resurgió y al unirse a Zaratos, el equipo se reúne nuevamente y terminando con la victoria de los Midnight Suns, y quienes encierran a Lilith finalmente en otra dimensión.